En un camión pasajero En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojazos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de no vale Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me acerco un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito En Santana y Guatabajo Siempre fui muy maltratada Si no me has querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí escaborca Agua aprieta o canalea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado